Que tristeza es tan grande, debaste mi alma Al jurar que me amabas locamente, y tus besos me fingiste solamente Que mal me hiciste, las heridas que dejaste en mi alma Otros labios las curaron con más calma, y aunque fuiste la mujer que más amaba Poco a poco de mi mente te borraba Fuiste mala conmigo y en tu mente yo vivo, y no te importa Ojalá que otros brazos, como fueron los míos, te destrocen el alma Que tristeza tan grande dejaste en mi alma Al jurar que me amabas locamente, y tus besos me fingiste solamente Que mal me hiciste, las heridas que dejaste en mi alma Otros labios las curaron con más calma, y aunque fuiste la mujer que más amaba Poco a poco de mi mente te borraba Fuiste mala conmigo y en tu mente yo vivo, y no te importa Ojalá que otros brazos, como fueron los míos, te destrocen el alma Como una paloma sin idal, que cansada de volar, en un árbol se paró De esa forma tú llegaste a mí, para que calmara tu sufrir Tu pesar, tu pena, comprendí, de ti me compadecí, fue un alivio a tu dolor Pero en vez de haberme agradecido, todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor Pero en vez de haberme agradecido, todo echaste al olvido Te burlaste de mi amor De nada sirvieron las caricias que te di, ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener, si tus anhelos siempre han sido otro querer De nada sirvieron las caricias que te di, ni los besos de tanta pasión Fue un esfuerzo inútil el quererte retener, si tus anhelos siempre han sido otro querer Fue un esfuerzo inútil el quererte retener, si tus anhelos siempre han sido otro querer Quería conocer el mundo, no le importaba otra cosa Tenía 17 años, y era muy linda y hermosa Quiso dejar a sus padres, porque ella estaba cansada De las costumbres antiguas, también de las regañadas Por eso al dejar su casa, era mujer liberada Juliana traía dinero Diez pesos que ella había alzado Se fue por la carretera, caminando por un lado Con el dedo haciendo señas, a las trocas y a los carros En Salinas, California, la levantó un marinero Le dijo que la llevaba, pero quería algo primero Y comenzó a molestarla, y a Juliana le dio miedo Juliana quiso escaparse, pero no andaba de suerte La puerta estaba atrancada, y el hombre era muy fuerte Y en manos del marinero, Juliana encontró la muerte Vuela, 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 palomina Y a que el corrido se acaba Porque en medio del camino, Juliana quedó tirada Quiso conocer el mundo Y ser mujer liberada Voy a cantar el corrido El salteador de caminos Que se llamaba por vidrio Llamaban y ojo de vidrio Lo tuerto no le importaba Él no fallaba en el tiro Se disfrazaba de arriero Para asaltar los poblados Burlándose del gobierno Mataba a muchos soldados Dejaba pueblos enteros Llenos de puros colgados Ahí viene el ojo de vidrio Ahí viene el ojo de vidrio Gritaba el pueblo asustado A las mujeres buscaba Mirando por todos lados Somás blanqueaban los cerros De puros encalzonados Después de tantas hazañas Al ver lo que se paseaba En su caballo tordío Frente de la plaza de armas Lo acliviaron a tiros Sin que le pasara nada Tal vez andaba forrado Con un chaleco de malla Porque las balas botaban Mientras él se encarcajeaba Salía tranquilo a caballo Sin nadie que le estorbaran Bajaron tres campesinos De allá del cerro escondido Traían al ojo de vidrio Picado de un coralío Venía ya muerto el bandido Sobre el caballo tordido ¡Gracias! 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 Que yo sufro por tu amor Ay mujer, ven a darme tu perdón Que estoy loco de pasión, todo lleno de ilusión Eres tú mi adoración, dueña de mi corazón Ay mujer, si algún día supiste amar Y supiste perdonar, hoy te ruego vida mía Dime que sí, ya no quiero más sufrir Quiero volver a ser feliz Música 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 Lloviendo unos ojos negros ¿Qué te los quiere comprar? Los vendo por traicioneros ¿Por qué me han pagado mal? Ojos negros, traicioneros ¿Por qué me miran así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Música De borracho y de perdido Dicen que así es mi destino Le platicas a la gente De la vida que yo vivo A poco ya no te acuerdas Cuando yo era el mero mero Me decías Ay papacito Si verás Como te quiero Música 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 Lo de nosotros Y acabo Entre tu y yo No queda nada Aquello fue una confusión Que confundieron nuestras almas Lo de nosotros Y acabo Los dos ganamos Y olvidamos Aquel romance Aquel romance que vivimos Y hoy se queda en el olvido Como un ave que pasó Música Ay amor Si tú me hubieras comprendido Hubiera sido diferente Y nada hubiera concluido Pero ya Te dejo atrás Con el olvido Como guitarra sin sonido Como un ave sin capilar Música Lo de nosotros Y acabo Entre tu y yo No queda nada Aquello fue una confusión Que confundieron Nuestras almas Lo de nosotros Y acabo Los dos ganamos Y olvidamos Aquel romance Que vivimos Y hoy se queda en el olvido Como un ave que pasó Música Ay amor Si tú me hubieras comprendido Hubiera sido diferente Y nada hubiera concluido Pero ya Te dejo atrás Con el olvido Como guitarra sin sonido Como un ave sin capilar Música Lo de nosotros Y acabo Ay amor Lo de nosotros Y acabo Ay amor Quiero que sepas Que yo no puedo olvidarte Música Quiero que sepas Que eres todo Para mi Música Ya estoy cansado De amarte a escondidas A ver si tienes Un ratito Para mi Música Ahora me dices Que mi esposo ya sospecha Música Música Y ahora te sigue Y pregunte A donde vas Música Ya será tiempo Que le digas Lo que hacemos Ya será tiempo Que le digas La verdad Si quieres que te deje No lo vas a ver No lo vas a ver Si quieres que te olvide No se va a poder Estoy ligado Con tu alma Para siempre Soy tu pecado Me tienes que aguantar Música Ya estoy dispuesto A rogar hasta mi vida Música Pues ya no aguanto Vivir con tanto dolor Música No tengas miedo Que para morir Nacimos No tengas miedo Yo te cuido Con mi amor Si quieres que te deje No lo vas a ver Si quieres que te olvide No se va a poder Estoy ligado Con tu alma Para siempre Soy tu pecado Y me tienes que aguantar Música Música Que difícil es vivir Sin saber a donde ir Y cada mañana Al despertar Sentir una inmensa soledad Música Busco y busco sin parar Pero nada puedo hallar Ya siento que mi corazón Ya siento que mi corazón Necesita Y en la que en la mar Música Que un día llegará Y mi vida va a cambiar Ya no estaré en soledad Porque tú aquí estará Porque tú aquí estarás Sé que un día llegará Y este día tú vendrás Y mi corazón ya tendrá Alguien Alguien Y mi vida va a cambiar Y mi vida va a cambiar Y mi vida va a cambiar Alguien Ya no estaré en soledad Ya no estaré en soledad ¿Dónde está? Porque tú tú lo has Y mi vida va a cambiar Y mi vida va a cambiar y tu corazón, mi amor, abrázame y estrechame en tus brazos que me haces vibrar, solo tus ojitos me hacen suspirar, mi amor, contigo, contigo quiero estar, porque sé que tú eres toda para mí, contigo, contigo quiero estar, y por eso hoy te digo, que me quieras con cariño, contigo, contigo quiero estar dime, y encéllame, que me quieres con toda tu alma, con toda tu vida y tu corazón, mi amor abrázame y estrechame en tus brazos que me haces vibrar, solo tus ojitos me hacen suspirar, mi amor, contigo, contigo quiero estar, porque sé que tú eres toda para mí, contigo, contigo quiero estar, y por eso hoy te digo, que me quieras con cariño, contigo, contigo quiero estar, contigo, contigo quiero me pregunto día y noche como fue, me pregunto día y noche como fue, me pregunto día y noche como fue, que te he perdido, que te he perdido, que te he perdido, que te me has ido, no sé por qué sé que nunca hago tiempo sin querer, hoy me arrepiento, vacío me siento, sin ti mujer sin ti no puedo ya seguir, sin ti prefiero yo morir, regresa conmigo, te ruego y te pido, no seas tan cruel sin ti mujer sin ti no puedo ya seguir, sin ti prefiero yo morir, hoy que te has ido, me siento perdido, sin ti mujer sé que nunca hago tiempo sin querer, hoy me arrepiento, hoy me arrepiento, vacío me siento, sin ti mujer sin ti no puedo ya seguir, sin ti prefiero yo morir, regresa conmigo, te ruego y te pido, no seas tan cruel sin ti mujer sin ti no puedo ya seguir, sin ti prefiero yo morir, hoy que te has ido, me siento perdido, sin ti mujer no sabrás tarde o temprano, de algún modo, y prefiero ser mi amor, yo morir, 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 yo morir yo morir, 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 yo De conciencia, porque más que amante, soy un buen amigo. Es un martirio vivir así, temiendo siempre coincidir. Lo peor es que entre ella y tú nos elegí. Tú eres mi amor del alma, mi reina animada, la mujer que más quiero. Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada, y aborota mi cuerpo. Tú me inspiras la ternura, y ella pone lujuria dentro de mis penas. No puedo decidirme por una preciera, aunque en su gran virtud ni ella. Me descubro por cuestiones de conciencia. Es un martirio vivir así, temiendo siempre coincidir. Tú eres mi amor del alma, mi reina animada, la mujer que más quiero. Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada, y aborota mi cuerpo. Tú me inspiras la ternura, y ella pone lujuria dentro de mis penas. No puedo decidirme por una preciera, aunque sobra, ni tú ni ella. Me voy esta noche de aquí, sin despedirme. Si yo me retiras la ternura, si yo me retiro de ti, vas a seguirme. Es tan difícil pa' mí, tener que irme de aquí. Por siempre yo recordaré, tus labios rojos. Ni menos que yo olvidaré, tus lindos ojos. Un día yo volveré, conmigo te llevaré. Me voy, 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 lejos de aquí, sin despedirme. Me voy, me voy, regresaré, me voy, me voy, me voy, tú lo verás. Me voy, me voy, con lágrimas, sin despedirme. Por siempre yo recordaré, tus labios rojos. Me voy, 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 pensando en ti. Me voy, 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 lejos de aquí, sin despedirme. Me voy, me voy, regresaré, me voy, me voy, me voy, tú lo verás. Me voy, me voy, me voy, con lágrimas, sin despedirme. Este amor que yo tengo, no lo puedo sentir, si no estás a mi lado. Yo quisiera tenerte en mis brazos, juntitos los dos. Porque siento que tú no me amas como te amo yo, mi amor. Tus caricias, tus besos, me traen loco de pasión. Eres tú quien me dio vida pa' vivir, y no puedo existir si no estás aquí. Quiero estar a tu lado hasta morir, porque tú eres mía, mía. Este amor que yo siento es para ti, y no puedo dejar de pensar en ti. No te olvides de todo lo que te di, porque tú eres mía, mía. Eres tú quien me dio vida pa' vivir, y no puedo existir si no estás aquí. Quiero estar a tu lado hasta morir, porque tú eres mía, mía. Este amor que yo siento es para ti, y no puedo dejar de pensar en ti. No te olvides de todo lo que te di, porque tú eres mía, mía. Siento un vacío aquí en mi alma. Siento un vacío aquí en mi corazón. Ya no soporto más esta tristeza, ya no soporto más esta tristeza, ya no soporto más esta traición. Yo busco una mujer que me comprenda, una mujer que tenga compasión. Lo que le ofrezco yo son mis canciones, canciones que salen del corazón. ¿Quién será la mujer que me amará, la que cure mis heridas sin mentiras y me dé felicidad? ¿Quién será la mujer que me amará, la que llevo aquí muy dentro, en el centro de mi triste corazón? ¿Quién será? La mujer que me amará, la que cure mis heridas sin mentiras. Siento un vacío aquí en mi alma, siento un vacío aquí en mi corazón Ya no soporto más esta tristeza, ya no soporto más esta traición Yo busco una mujer que me comprenda, una mujer que tenga compasión Lo que le ofrezco yo son mis canciones, canciones que salen del corazón ¿Quién será la mujer que me amará, la que cure mis heridas sin mentiras Y me dé felicidad ¿Quién será la mujer que me amará, la que llevo aquí muy dentro En el centro de mi triste corazón ¿Quién será? Te quiero decir lo que siento en mi corazón Lo mucho que te amo, mi lindo amor Lo que le da vida a mi existir, lo que me da fuerza para vivir Ese amor que siento dentro de mi corazón Yo te tengo a mi lado y me has hecho tan feliz Tú llegaste a mi vida y me enamoré de ti Eres todo en mi vida, no puedo vivir sin ti Déjame besar tus labios, sentir tu cuerpo, estar junto a ti Yo te tengo a mi lado y me has hecho tan feliz Tú llegaste a mi vida y me enamoré de ti Tú llegaste a mi vida y me enamoré de ti Déjame besar tus labios, sentir tu cuerpo, estar junto a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Dame, dame de ti lo que nunca esperaba Dame, porque te llevo muy dentro de mi alma Dame, porque tú eres la única estrella Dame, que no ves que mi vida se acaba Dame tu corazón, que yo quiero sentir más Ven y dame tu calor, ya no puedo vivir sin ti Entrédamelo de ti, besos, adorame Tu figura de mujer, me trae logo de pasión Dame, dame decir lo que nunca esperaba Dame, porque te llevo muy dentro de mi alma Dame, dame, porque tú eres la única estrella Dame, dame, que no ves que mi vida se acaba Dame tu corazón, que yo quiero sentir más Ven y dame tu calor Ya no puedo vivir sin ti Entrédame lo de ti Tus besos, sabor a miel Tu figura de mujer Me trae logo de pasión Dame, 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 dame tu corazón Dame, 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 Cuando te tuve en mis brazos, yo me sentía el rey del mundo Pero muy tarde vine a comprender, que fuiste mal con mi querer Ahora subo en mi soledad, copa tras copa me la paso Pa' ver si olvido de tu cruel amor, y más aumenta mi dolor ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Dejándome tan solo y triste ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Ay mira lo que tu me hiciste Te ruego que vuelvas a mi, ya no me hagas más sufrir ¿Por qué te fuiste? Ven a mi, voy a morir Música No sé cómo decirlo, tal vez es un castigo, que Dios mandó Tú eres mi destino, Dios te puso en mi camino Por una razón Ahora piensas irte, dejándome muy triste No sé por qué, no sé por qué Si alguna vez no te he fallado Si alguna vez te he maltratado Perdóname Si tú te vas de aquí, te llevas parte de mi vida Y el corazón que tú lastimas No dejará de calpitar Si tú te vas de aquí, te llevas parte de mi alma El sol no brillará mañana Sabiendo que no estás aquí Ahora piensas irte, dejándome muy triste No sé por qué, no sé por qué No sé por qué Si alguna vez yo te he fallado Si alguna vez te he maltratado Perdóname Si tú te vas de aquí, te llevas parte de mi vida Y el corazón que tú lastimas No dejará de palpitar Si tú te vas de aquí, te llevas parte de mi alma Y el sol no brillará mañana Sabiendo que no estás aquí ¡Suscríbete! 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 Con esa carita de ángel Con esa figura sensual Con esa mirada tan bella Me dan ganas de amarte más Tus besos me hacen temblar Y siempre me dejan ansioso Por besarte una vez más Te deseo y te quiero amar Adoración, quiero llenarme con tu calor Besarte, decirte que eres la dueña de mi corazón Oh mi amor, voy a enseñarte lo que es querer Devorarte, mostrarte lo que es de mi mujer Tus besos me hacen temblar Y siempre me dejan ansioso Por besarte una vez más Te deseo y te quiero amar Adoración, quiero llenarme con tu calor Besarte, decirte que eres la dueña de mi corazón Oh mi amor, voy a enseñarte lo que es querer Devorarte, demostrarte lo que es sentir mujer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!